Jeffrey Edward Einstein fue un financiero estadounidense condenado por tráfico de menores en el mundo de la elite y conocido como depredador sexual. Comenzó su carrera como financiero en el banco de inversión Bear Stearns antes de fundar su propia firma, J.P. Einstein y Co. hasta el momento de ser acusado por delitos sexuales en 2008, era conocido como un multimillonario con una enorme influencia política y social. Einstein fue arrestado de nuevo el 6 de julio del 2019 por cargos federales por tráfico de menores en Florida y Nueva York. El 10 de agosto del 2019 se informó que Einstein se había suicidado ahorcándose en su celda del Centro Correccional Metropolitano en Manhattan. Desde ahí, poco a poco fueron falleciendo todos los involucrados en las fiestas y redes de tráfico infantil de Einstein, fotógrafos, empleados, choferes... Y por último, se dio a conocer por la prensa la captura de la ex mujer de Jeffrey Edward Einstein, Miss Lane Muswell, la cual estaba prófuga. En las fiestas de Jeffrey se veían a personas importantísimas de la elite mundial, príncipes, empresarios y políticos de la talla de Donald Trump. Recientemente, una ex empleada de Jeffrey Einstein detalló el video privado del príncipe Andrés, que fue grabado en secreto por James Lane Muswell. Un dato curioso es que el presidente nacional de consejos de prisiones locales, 73, Jones, declaró que las cárceles nunca pueden detener a alguien que persiste en suicidarse. Y cabe destacar que la cárcel en la que estaba el magnate es precisamente una cárcel para personas que, se sabe, pueden intentar suicidarse. Cárcel extremadamente segura, en la que estuvo el narcotraficante Chapo Guzmán, celda vigilada a las 24 horas con cámaras y guardias. Lo curioso es que, precisamente el día en que se suicidó Jeffrey Einstein, las cámaras fallaron y los guardias no vieron nada. ¿Qué está pasando con el caso de Jeffrey Einstein? ¿Será que este hombre sabía demasiado de muchos? ¿Conocía secretos de personas importantísimas de la elite? ¿Y era mejor silenciarlo de alguna manera? ¿Por qué están muriendo todos los relacionados a este caso de tráfico de menores? Hasta aquí el video, dime qué piensas acerca de esto. No te olvides de darme una manito arriba. Un abrazo enorme y hasta pronto.